Si estás en este video es probable que tengas 18 años o estés a punto de cumplir 18 años, da igual, igual te va a servir el video. Estos consejos que te voy a dar no son de los típicos, haz esto para que seas tu propio jefe, si no haces estos consejos paso a paso no vas a tener éxito en la vida. No, nada que ver, yo te voy a decir lo que me hubiera gustado saber a mi con esa edad, ahora tengo 18 aún, estoy pronto a cumplir 19 años y me hubiera gustado saber mucho esto. En el colegio hay dos extremos, los extremos son malos como debes saber, un extremo es de las personas que quieren encajar y hacen de todo por validación y aceptación, ir a fiestas, tomar alcohol o cambiar su esencia para tratar de encajar y moldearse al grupo. Y está el lado extremo también para el lado negativo de, por ejemplo, esas personas que se aíslan, esas personas que están al fondo del salón, esas personas que nunca participan, nunca hablan porque tienen miedo a ser juzgados. Los extremos, mira, yo soy una persona que cuando agarra una taza no lo agarra del asa, lo agarra de la parte de acá y así es. Mira, el mundo es muy cruel cuando tú sales y no tienes habilidades sociales, el mundo es muy cruel cuando tú no sabes hablar, cuando no te sabes expresar. Tú puedes tener muchas cosas en tu contra, la verdad, tú puedes pasarla mal, aislarte, si no sabes comunicarte, si no sabes cómo interactuar con las personas. Así que es muy importante que aproveches de que estás rodeado de personas, todos los días vas a salir de tu casa, estás yendo al colegio, a la universidad, aprovecha a mejorar tus habilidades sociales. No te quedes, no pienses que te van a rechazar porque muchas personas también creen eso. Brother, si tú mejoras tus habilidades sociales, eso te va a dar mucha retribución y no solo hablo de retribución económica, sino de oportunidades, de contactos, gente que vas a poder conocer. Así que si tienes menos de 18 años, practica lo más que puedas en tu colegio, en las actividades extracurriculares, si vas a jugar fútbol, si haces un deporte, en la calle también, habla con todas las personas que puedas. Eso te va a ayudar a conocer mejor el mundo y te va a ayudar mejor a desenvolverte. Número 2. Trabaja en una habilidad. Seamos sinceros, si no sabes hacer nada por tu vida, si no sabes hacer nada o no te sientes útil para los demás, pues es muy complicado que encuentres algo que encaje contigo, que trabajes en algo que encaje contigo. Un ejemplo, si sabes editar videos, puedes monetizarlo. Si sabes hacer diseños, hacer banders, portadas o algo así, puedes monetizarlo. Si sabes hacer clases de algo, también puedes monetizarlo. No es necesario que seas un experto porque seamos sinceros, con esta edad no somos expertos. Pero sí tenemos tiempo y el tiempo lo podemos aprovechar. Así que hay que aprovechar nuestro tiempo y mejorar nuestras habilidades. Hay algo que es muy cierto. Si tú creas tu propio negocio, si eres freelancer, dependes solamente de ti. O sea, si tú te relajas, literalmente todo se va al traste. Si tú te relajas, si tú como que dices, oh, tengo un flojero, ya no quiero hacer nada. Y eso se repite constantemente, pues perdiste el juego. ¿Por qué? Porque dependes de ti. Sí, cuando estás en un trabajo, también dependes de otras personas, ¿ok? Y si te relajas, también te pueden botar. Pero hay menos probable, porque ahí hay una estructura, un sistema. Tú no te tienes que preocupar tanto en que todo funcione, todo encaje. No, tú te preocupas en lo que te toca. En cambio, cuando eres emprendedor o eres freelancer, sí te tienes que preocupar en todo el aspecto, si estás empezando. Así que es bueno que tú tengas una habilidad. Si tú tienes una habilidad, por ejemplo, editar videos, entonces dependes de ti. Dependes de ti al principio y puedes encontrar oportunidades solamente con tu habilidad. Ni siquiera necesitas dinero para empezar. Así que por favor, enfócate en mejorar en lo que te guste. Y no necesariamente tiene que ser online. A ver. Eso que te dicen, sé tu propio jefe, que era tu negocio digital. Pero si a ti te apasiona otra cosa, no sé, arreglar vehículos. Si te apasiona arreglar computadoras, no de forma digital, sino la parte exterior. No sé cómo se llama, hardware, creo, algo así. Si te gusta eso, pues dedícate a eso también. No necesariamente tienes que ser tu propio jefe en redes sociales o crear videos. No, no, no necesariamente eso. Tú ves en dónde enfocas tu negocio. Tú ves qué habilidad desarrollas. Número 3. Este es uno de los más potentes e importantes para mí. Siéntete libre. Que no te importe el que dieran. Esto es una de las cosas más complicadas. Cuando tenemos esta edad, cuando tenemos menos de 18 años, nos importa demasiado lo que piensen las demás personas. Nos importa demasiado encajar. Y no te voy a mentir, a mí también me ha importado. Me ha importado lo que piensen los demás de mí. Las figuras de autoridad, por ejemplo. Mi mamá, los profesores, mis familiares. Y creo que hasta cierta parte está bien. ¿Por qué? Porque son figuras de autoridad. Lo que sí está bien es que tú hagas todo para complacer a los demás. Y de que no te sientas libre de decidir por ti y no te sientas libre de actuar según tus convicciones. Hay una persona aquí. Quieres ir a hablarle. Pero te estás juzgando pensando de que te van a juzgar todos los demás. Es probable que lo hagan. No te voy a mentir. Pero también es probable que no le importe. Es probable que a la gente le valga lo que tú vayas a hacer. O si te miran es un momento. Están como que están por ahí, te miran por ahí. ¿Ok? Y después se voltean y se olvidan de tu existencia. Así que no te limites por lo que puedan pesar las otras personas. Y mejor siéntete libre de actuar según lo que tú quieres. ¿Quieres crear un canal de YouTube? ¿Quieres hacer un video? ¿Quieres ir al gimnasio por primera vez? Siéntete libre. Siéntete libre de actuar. Siéntete libre de hacer las cosas sin aprobación de los demás. No. ¿Por qué vas a comenzar un canal de YouTube? Oye, te va a ver todos. Vas a dar cring. Que te valga, brother. Hazlo. Comienza. Si tú quieres hacerlo, solamente hazlo. ¿Quieres ir al gimnasio? No, es que te van a criticar. Oye, pero no tienes la ropa adecuada. ¿Cómo vas a ir? Que te valga, brother. Anda. Anda el primer día. Todos hemos tenido nuestro primer día de gimnasio. Nadie llega al gimnasio sabiendo. Así que siéntete libre de actuar. Ojo. Sentirte libre no significa que tienes que hacer tonterías. Ok, soy libre. Ok, libertinaje. Hago lo que quiero. No me importan las consecuencias. No, no, no. Tampoco así. Partiendo de este punto, vamos a pasar al punto número 4. Ten accountability. No tengo un inglés perfecto, así que básicamente es tener responsabilidad. Por ejemplo, si jalas un curso, no es la culpa del profe que le caíste mal. Seamos sinceros. Así, brutalmente honestos. Si jalas un curso es porque el curso te valía. El curso te parecía horrible y no te gustó y te relajaste y listo. Y tú desaprobaste. Eso me pasaba a mí con matemáticas. No te voy a mentir. A mí matemáticas no me gustaba. Yo lo jalaba. Felizmente ya me libré de eso. Pero entiendes el punto. Siéntete responsable. Puede ser culpa del profe. No le caías al profe. El profe veía que no hacías nada. Puede ser cierto. Pero si tú estudiabas, aprobabas, brother. Como sea, aprobadas. Entonces, acepta. Ok, el curso me parece una estupidez. No me gusta. Pero voy a aprobarlo. ¿Por qué? Porque tengo responsabilidad. Si yo jaló, es mi responsabilidad. Igual, si no te va bien en la vida social. No puedes hablar con la gente. Tienes esa ansiedad social que todos hemos tenido en algún momento. Admítelo. No es que la gente es superficial. No es que la gente no sabe interactuar. No es que todos me están juzgando. No, no, no. Es tu responsabilidad. Ok, no puedo interactuar. Siento que todo el mundo me está juzgando. Es porque no tengo las habilidades, ni la experiencia, ni la autoestima. Es mi responsabilidad. Si yo quiero mejorar, no puedo echarle la culpa a los demás. Es cierto que las personas tienen un poco de responsabilidad también. Pero si tú te enfocas en todo lo externo, jamás vas a mejorar. Porque le estás dando poder a algo que tú no puedes controlar. Lo que tú puedes controlar es lo que tú hagas. Y si tú tienes ansiedad social, pues tienes que ir poco a poco afrontándolo. Ir poco a poco metiéndote en ese mundo. O sea, interactuando con la gente para superarlo. Al principio es muy doloroso. Todo cambio es doloroso. Todo crecimiento tiene sufrimiento detrás. Por cierto, tengo un video hablándote sobre cómo superar la ansiedad social. Ahí te hablo detalladamente con pasos, con guías, todo, de cómo yo la superé. Y ojo también, esto no es de, ok, ya superé y ya está. No. El crecimiento es constante. La evolución es constante. Así que nunca dejas de aprender, nunca dejas de crecer. Nos vamos al siguiente punto. Número 4. No intentes encajar. Está bien ser diferente. A ver, yo te voy a hablar desde mi experiencia. En el colegio la verdad que yo intentaba encajar. No al 100% como un robot, no. Porque siempre tenía mi pensamiento, mis perspectivas diferentes. Pero así intentaba hacer cosas para agradar a los demás. Por ejemplo, tratar de hacerme el payaso. O sea, yo tengo un sentido del humor innato. Es algo mío. Pero yo intentaba hacer reír a los demás a propósito para encajar o como para hacerme gracioso. Hacer algunas tonterías. Hacer desmadres, como se diría. ¿Para qué? Para intentar encajar. Para intentar que me aprueben, etc. También intentaba cambiar mi punto de vista. Por ejemplo, si algunas personas estaban, no sé, mintiendo en algo, tomando o bebiendo otras cosas. Y a mí no me gustaba. Yo a veces fingía que sí me gustaba. Como para encajarnos. Para entrar ahí. O intentaba cambiar mis valores para que no haya conflicto. Y eso es lo peor que puedes hacer. Si tú eres diferente. Mira, yo cuando voy a una fiesta. Ahora actualmente. No voy a muchas tampoco porque no me gusta tanto. Pero yo cuando voy a una fiesta. A una discoteca. A una reunión así. Yo no tomo. Y si tomo es un vaso a lo mucho. Y las personas que han salido conmigo lo saben. ¿Por qué? Porque a mí me gusta estar consciente. A mí me gusta disfrutar. No necesito el alcohol para estimularme. No necesito el alcohol para socializar o hablar con otras personas. No lo necesito. Literalmente. Yo prefiero muchas veces salir en una tarde. A ver, valga la redundancia. A ver cómo el sol cae. A ver el atardecer. Yo prefiero muchas veces eso. A estar en una discoteca. Emborrachándome a lo brutal. A lo bestia. Mucha gente me puede decir. Oye, como que... ¿Por qué no tomas? Porque no me gusta. No tienes por qué dar explicaciones tampoco. Y tampoco poner excusas. No me gusta. Y listo. Habrá gente que se moleste contigo. No, pero tienes que tomar porque así te vas a emocionar. Así vas a disfrutar más. Brother, me vale. Porque yo sé cómo disfruto. Igual. Vas a una fiesta y tú no quieres tomar. Pero comienzas a tomar, a tomar. Ni siquiera sabes tomar. Ni siquiera tienes la experiencia necesaria. Comienzas a tomar así como si supieras. Sí, sí, sí. Valiste. Porque ya no estás en un estado de conciencia. Y es muy probable que hagas muchas tonterías. Entonces, es muy importante ser fiel a ti mismo. O sea, puede sonar un poco loco, un poco cliché, un poco filosófico. Pero ser fiel a ti mismo. Tener tu perspectiva. Si piensas diferente también. No tienes por qué ser un robot que siga a los demás. No tienes por qué ser la oveja que siga el rebaño. Si tienes diferencias, es mejor que te digan. Brother, eres medio raro, ¿ah? O qué rara esta opinión. A que digan. Eres igual a los demás. Eres normal. Número 6. Comienza a trabajar tu físico. Aceptate tal y como eres. No cambies. Tienes sobrepeso. Estás desnutrido. Aceptate tal y como eres. La gente tiene que verte y decir. Ok. Y te acepto y te aplaudo. A mí me parece esto una estupidez. Así lo digo sin filtro. Me pueden bañar que me baneen. Pero me parece una estupidez completa. Porque las personas no somos estáticas. Aceptarte tal y como eres. Y no cambiar, no querer cambiar. O sea, te puedes aceptar, ok. Acepto que estoy en este punto. Acepto que los cambios no vienen de la noche a la mañana. Pero quiero cambiar. Quiero mejorar. Ok. Ahí se lo aplaudo. Aceptas en qué punto de partida estás. Sí. Pero si te aceptas tal y como eres. Y no quieres cambiar. Y quieres seguir igual. Yo no lo acepto eso. Porque todos podemos cambiar. A ver. Hubo una época en que yo estaba en el sofá. Estaba por ahí perdiendo el tiempo. Vagueando. Entonces, ¿tú crees que yo hubiera dicho me acepto tal y como soy y sigo igual? Yo no estuviera haciendo este video. Yo no estuviera yendo al gimnasio. Yo no hubiera ido a la universidad. Yo no hubiera creado proyectos. Nada por el estilo. Porque me hubiera aceptado tal y como soy. Hubiera aceptado que era un vago. Y ya está. No es así. Si tú quieres mejorar. ¿Quieres cambiar en la vida? No te voy a vender ese humo que te dicen. Haz esto. Proyectalo. Quédalo en tu mente. Y todo mejorará. No, no, no. Si tú quieres cambiar en tu vida. Tienes que hacerlo. El físico es importante. El que te diga que no. Te está mintiendo. A ver. Desde la atracción. El físico es importante. Y sí. Pero es importante. Es tu carta de presentación. Esto puede sonar duro. Pero una persona obesa. Atraque. Para los ojos. Es menos atractiva que una persona que está en forma. Igual para el lado extremo de una persona que está muy desnutrida. O sea, desnutrida. Muy, muy, muy flaco. También le juega puntos en contra. Y a ver. Uno me dirá. Pero no. Pero yo conozco un tío que por aquí tiene sobrepeso. Pero las chicas se le acercan. Ok. Yo digo para los ojos. La primera impresión. Es que también seamos claros. ¿Qué transmite una persona obesa? Enfermedad. Que no se cuida. A los hábitos. Entonces, inconscientemente, tú lo relacionas con la falta de disciplina. Lo relacionas con falta de salud. Inconscientemente. Entonces, hacemos juicios de valor. También inconscientemente. De ahí que la persona sea buena persona o no. Puede ser. Pero muchas veces, el físico se importa. No es el centro del mundo. Porque si tienes un buen físico, pero no eres inteligente en otras áreas. Pues no sirve nada. Es importante. Porque es tu carta de presentación. Es importante. Porque proyecta lo que eres también. Cuánto te quieres. Cuánto te estimas para cuidar. Tu temblo. Tu cuerpo. Número siete. Identifica a tus amigos reales. No todas las personas de tu colegio son tus amigos. Tienes que saberlo muy bien. Son tus compañeros. Tus amigos solo son pocos. Yo puedo conocer miles de personas. Cientos de personas. No quiero aparentar tampoco que conozco tanta gente, ¿no? Puedo conocer mucha gente. Pero solo tengo tres o cuatro amigos verdaderos. ¿Por qué? Porque las personas que tú conoces no siempre son de tu círculo cercano. Y tampoco tienen que serlo. Tienes que saber filtrar muy bien a las personas que pertenezcan a tu vida. Hay cosas que no se pueden contar a cualquier persona. Hay cosas o planes que tú no puedes contar a cualquier persona. ¿Por qué? Porque, seamos sinceros, no todas las personas tienen buenas intenciones. Tampoco tienes que ir por el mundo dudando de todos. Así. No, tampoco no. Pero tienes que conocer a la gente. Tienes que saber filtrar. ¿Quiénes sí son de mi círculo? Mi mejor amigo, yo lo conozco desde que yo tenía siete años. Estudió conmigo y vivía cerca de mi casa encima. Entonces, con él tengo años de amistad. Entonces, él es parte de mi círculo cercano. Igual, a otro brother. Lo conozco hace tres años, cuatro años. Es parte de mi círculo cercano. Una persona que conozco la semana pasada, el mes pasado, no es parte de mi círculo cercano. La confianza de una persona se tiene que ganar con el paso del tiempo. Si tú quieres incluir a alguien en tu círculo, seamos sinceros. Hay amigos con los que nos vamos a reír. Hay gente, brother, con la que yo puedo salir a fiestas también. Pero no significa que sean mis amigos. Son mis compañeros de fiesta. Son mis compañeros para hacer bromas, chistes. Ok. Pero yo contarle un secreto a él, no. Yo contarle el secreto a personas, las que no conozco bien, no. Yo contarle mis próximas movidas o mis próximos planes, tampoco. Porque tienes que saber quiénes son tus amigos de verdad. Quienes te apoyarían y quienes te tirarían hate. Hay mucha gente de la que tú vas a conocer que habla mal de tus espaldas o ha hablado mal de ti a tus espaldas. Es muy doloroso. Pero cuando tú estás creciendo y siendo alguien en la vida, mejorando, literalmente te van a criticar por todo. Hay gente que te puede criticar por ir al gimnasio. Ir al gimnasio es malísimo, pues. Te van a decir superficial, te van a decir que eres adicto, eres un inrat, o de todo te van a decir. Y la verdad que tú tienes que hacer como si no te importara. No, no tienes que hacer como si no te importara. No te tienes que importar. Tienes que tener importaculismo. Porque mucha gente es falsa, brother. Mucha gente es falsa. Mucha gente aparenta. Mucha gente tiene técnicas para agradar. Mucha gente tiene técnicas para que las otras personas se obsesionen. Hay mucha manipulación también de por medio. También están fomentando mucho el narcisismo. Así que tienes que tener mucho cuidado. Tampoco salgas al mundo como una víctima, no, no. Relajado, chill, todo chill. Pero sabiendo de que no todos son de tu círculo. Número 8. Aprende a disfrutar sin redes sociales. Ese día salí. O sea, primera vez en mi vida que salgo. La verdad. Salí y vi a niños jugando en la calle. Y me puse a pensar. Ya no hay eso. Ya no ves a gente literalmente haciendo otra cosa que no sea estar con su teléfono en la calle o en el transporte. O sea, yo sé. Yo también hago eso también de vez en cuando. Respondo mensajes, correos. Cosas importantes, sí. Pero muchas veces es bueno. A aislarse de eso. Alejarse del teléfono. Para poder conectar con el momento presente. Ahora estoy grabando con el teléfono, por ejemplo. Pero estoy grabando. No estoy con ninguna distracción. Y a veces es bueno hacer eso. Porque muchas veces la gente solamente se centra en el teléfono para tratar de ocultar sus vacíos. O para tratar de ocultar. Te apuesto porque es el estuche. Para tratar de ocultar su vida. Que es monótona. Es aburrida. Entonces se estimula. Porque las redes sociales están hechas para estimularte. Para estimularte y para que te vuelvas adicto. Y cuando tú te vuelves adicto, es más fácil que te controlen. Y más fácil. Y eres rentable. Porque estás allí. Y la atención es la moneda de cambio. Entonces es muy importante que a veces salgas a la calle sin teléfono. Salgas al parque sin teléfono. Cuando converses con tus amigos, por un momento deja el teléfono. Cuando converses con tu familia también, por un momento deja el teléfono. No tienes por qué estar con el teléfono 24-7. Y otra cosa. No intentes tener tu vida social solamente en tu WhatsApp, en tu Instagram. Intenta tener tu vida social más allá. Con amigos reales. Con personas que puedas ver cara a cara, face to face. Igual, no conozcas solamente a gente por redes sociales. Por aplicaciones. Sal al mundo. Exponte. Puede sonar un poco raro, un poco cringe. Pero, brother, si solamente eres bueno interactuando en redes sociales, te vas a quedar ahí. Si eres puro chat, te vas a quedar ahí. Y te lo dice alguien que ha sido así. Te lo dice alguien que ha sido bueno solamente hablando por chat. Hablando por redes sociales. Pero es muy importante conectar con la gente de otra forma. Llegamos al número 9. Y este es uno de los consejos más fuertes también. Y más importantes. Controla el ver contenido para adultos. No te voy a decir que lo dejes de ver al 100%. Porque seamos honestos. Eso no va a pasar si tú no quieres hacerlo. Pero, te digo algo. Hay muchos efectos negativos de ver ese contenido. En primer lugar, que no es real. Es actuado. Te muestra todo maquinado. Todo estético. ¿Para qué? Para que jale al público. Para que enganche. Te lo muestran todo preparado. Todo listo. Paso a paso. Todo exprés. Para que genere placer en tu mente. Para que tú te enganches. Y la industria haga más dinero. Por ejemplo, el OnlyFans. Está todo maquinado. Es marketing. Hasta el público específico. Para que le aparezca. Para que tú te enganches. Y cuando tú te enganches. Vas a ser adicto. Y es posible que hasta pagues. 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 Suscripción. 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 Y junto a todo lo demás. De que no tienes vía social. De que no trabajas en tu físico. De que no tienes habilidades sociales. De que te importa lo que digan los demás. Todo eso. Eres una persona manipulable. Eres débil. Caíste en esa trampa. Caíste en esa espiral. Que te va a llevar a frustrarte. ¿Por qué? Porque no es real. Y también te va a hacer tener una expectativa. De lo que es. Realmente. Y cómo funciona. Pero en verdad no. Y sobre todo. Te va a hacer perder tiempo. No es nada productivo ver eso. No es nada tampoco que te vaya a entretener. Como digo. Es algo que te da placer momentáneo. Es un super estímulo. Que te ayuda a tener placer. Y tampoco es algo que vayas a aprender. No es educación sexual. Brother. Tú no estás ahí. Tú no estás haciendo eso. Tú estás viéndolo todavía. Y estás generando placer viéndolo. Detrás de una pantalla. Brother. La verdad que. Trata de evitar el contenido para adultos al 100%. Si no puedes hacerlo al 100%. Pues hazlo al 90%. Si estás muy adicto. Puedes buscar ayuda. La verdad busca ayuda. Tienes que hacer deporte. Brother. El deporte también te va a ayudar. Pero no dejes que. Ese contenido. Y esa industria. Te jale. Porque la verdad. Hay mucho. Yo veo muchos adolescentes. Que no salen de su casa. Y no solo el contenido para adultos. También los videojuegos. Son adicciones. Son adicciones que te jalan. Porque es una industria también. Que sea buena o no buena. Es algo más moral. Pero eres rentable. Para esas industrias. Si tú eres débil. Eres rentable para esas industrias. Imagínate pues. Desde la mente de un empresario. Un brother que no hace nada por su vida. Le va mal en las habilidades sociales. No tiene amigos. No sale de su casa. Ok. Les voy a mostrar este contenido. Juegos también. Se engancha. Eso es placer. Le da placer. Y como el brother no tiene placer de otros lados. Porque no sale. No tiene placer sano. Se engancha. Y una vez se engancha. Es muy complicado que salgas de eso. Así que ten mucho cuidado. Y número 10. Un consejo muy importante. Solo escucha consejos de la gente que tiene o hace lo que dice. Si yo te digo en un video. Cómo hacer millonario. Ni siquiera lo veas. Porque ni siquiera haría ese video. Porque no lo soy. Ni siquiera haría un video de cómo ser un crack. No sé. En negocios digitales. Porque no lo soy. Te puedo decir quizás. Cómo mejorar tus habilidades sociales. Porque soy una persona que ha tenido cero habilidades sociales. O escasas habilidades sociales. Y ahora me considero una persona que está mejorando en eso. En eso sí te puedo ayudar. Te puedo ayudar quizás. En cómo empezar en el gimnasio. Qué hacer más o menos. Porque ya empecé. Pero de ahí que te enseñe. En otras cosas que no tengo experiencia. Nada que ver. Hay mucha gente que te vende humo. Mucha gente que solamente ha leído sus libros de desarrollo personal. O ha visto videos que ya se creen expertos. Existe algo que se llama el efecto Danny Kruger. Te voy a dejar una imagen por acá. Mira. Aquí en la parte de abajo. Es cuando las personas creen que saben sobre un tema. Son principiantes. Entonces la gente sabe un poquito. Ve un video por ahí. Se llegan a la etapa alta. De creen que saben mucho. Pero solamente tienen información. Es una ilusión. Porque no saben mucho a base de las acciones. Saben mucho a base de los conocimientos. Entonces cuando llega una dificultad. Algo que los prueba de verdad. Baja. Caen en el vacío. Porque se dan cuenta que no sabían de verdad. Solamente aparentaban saber. Por ejemplo. Vas a un bar. O vas a un lugar así familiar. Y hay un típico tío. Una persona así. Que sabe de todo. Sabe de política. Sabe de fútbol. Sabe de todos los deportes. Sabe de economía. Y le pide prestado a su amigo para pagar el bar. Por ejemplo. Esos que eran de política. No. Es que mira. Esta persona no tiene esto. Porque. Yo he investigado sobre los artículos. Ok. Me da risa porque. Hay mucha gente así. Ha visto solamente un video. Ha visto por ahí algo. Y ya. O el típico de la persona. Esta es la mejor rutina. ¿Cuánto tiempo te llevas entrenando? No. No. Voy a empezar el lunes. Pero dice que esta es la mejor rutina. La verdad. Que hay mucha gente que. Aparenta saber mucho. De lo que habla. Yo siempre digo que es mejor tener perfil bajo. Perfil bajo no significa de agachar la cabeza. Pero es preferible quedarte callado en algunas cosas de que no sabes. A que aparecer una persona que sabe mucho. Pero en verdad no. La mayoría de las personas. Te digo por seguro. La mayoría de las personas que saben. No son las personas que están contando todo. No son las personas que están diciendo. Si mira. Yo sé sobre esto. No. No. Las personas que realmente saben. Son las personas que prefieren analizar las cosas y callarse. O sea. Hay veces que tú debes hablar. Debatir. También. Pero hay otras veces que debes solamente escuchar. Perfil bajo. ¿Por qué? Porque hay temas en los que no sabemos. Si eres un experto en el tema o que habla. Pero si es un tema que no sabes mucho por ahí. Sé sincero la verdad. No pasa nada. Mucha gente que dice. Mira. Yo sé sobre este tema. Y la verdad no tienen los resultados. Así que solamente. Hazle caso a las personas. Que tienen los resultados que quieres. Personas que han pasado por el proceso. No personas que tienen la teoría. Pero nunca la han hecho. Porque teoría hay en Google. Teoría hay otras personas. Pero las experiencias de otras personas. Que han pasado por el proceso. Es muy importante. Hay personas que te dicen. Por ejemplo. ¿Cómo iniciar el gimnasio? ¿Cómo hacer crecer tu brazo? ¿Cómo así? Sin ir al gimnasio. ¿Por qué vieron el video? Porque leyeron un artículo. Entonces. Eso no te ayuda. La verdad. Eso solamente es humo. Y mucha gente. Hace eso. Hace eso. Para elevar su ego. La persona que realmente sabe. También. Sabe que le falta aprender más. Y es más como que más relax. Ya sabes. Esto está llegando a su fin. Si te gustó este video. Ya sabes. Puedes compartir. Darle like. Este es un formato podcast. No es un video editado. No es un video. Pero es un video. No es un video editado. Pero es un video que te va a aportar mucho valor. Hasta la próxima.